Dice para todos aquellos que andan pisteando, ¡salud! Vamos a echar esto que dice ¡Ay, morenita! ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! Estoy desesperado por verte muy cerca de mí De Santa Rosa te traigo una rosa Una rosita que es igual a ti ¡Ay, morenita! ¡Eres tan bella! Como la Virgen del Tepeñá Eres tan linda y tan cantorosa Que cada día te quiero más ¡Compadre! Y tu boquita apetitosa Que se me atroca para besar Y son tus ojos dos luceritos Que me iluminan a llorar y caminar ¡Ay, morenita! ¡Eres tan bella! Como la Virgen del Tepeñá Eres tan bella Eres tan bella Y tan cantorosa Que cada día te quiero más Y en tu boquita apetitosa Que se me atroca para besar Y con tus ojos dos luceritos Que me iluminan al caminar ¡Eres tan bella! ¡Eres tan bella!